Me gusta lo que dices, me gusta que falte Me gusta lo que dices tú, de lo que dices Mírame en mis ojos, este viento es por nosotros Yo quiero, yo quiero, yo quiero quemarte A la puesta del sol, no me importa lo que dices Yo quiero tenerte y ser apreciada No me importa lo que dices Yo quiero tenerte y ser apreciada Tu amor, tu amor Tu amor más lindo Tu amor, tu amor Tu amor más lindo Me gusta lo que dices, me gusta que falte Me gusta lo que dices tú, de lo que dices Me gusta lo que dices, me gusta que falte Me gusta lo que dices tú, de lo que dices Mírame en mis ojos, este viento es por nosotros Yo quiero, yo quiero, yo quiero quemarte A la puesta del sol, no me importa lo que dices Yo quiero tenerte y ser apreciada No me importa lo que dices No me importa lo que dices Yo quiero tenerte y ser apreciada No me importa lo que dices, me gusta que falte Me gusta lo que dices, me gusta lo que dices Me gusta lo que dices, me gusta que falte Me gusta lo que dices Me gusta lo que dices tú, de lo que dices